El mundo anda diciendo Melodía es el palo mayor Nosotros estamos tocando El ritmo bien del Guajuanco Toda la gente Está diciendo Que melodía toca bien guarracha Un bien bolero y un merengue Y después de todo eso Viene un son montuno No hay quien puede igualar No hay quien puede igualar Si quiere bailar El Guajuanco Hay que bailar Melodía Si quiere bailar El Guajuanco Hay que bailar Melodía Ya todos los bailadores Están bailando Este rico Guajuanco De melodía Si quiere bailar El Guajuanco Hay que bailar Melodía Acá Él ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Bailar Si quiere bailar, no aguanto, hay que bailar melodías Hay que bailar melodías Hay que bailar melodías Hay que bailar melodías Hay que bailar melodía Si quiere bailar el guaguancón Hay que bailar melodía